y lo hacen en el convenio es más, ahí no se caga puede ser que usted no lo hizo en el convenio en el acta de instalación las partes, primera regla de oro autonomía y voluntad, dicen oye, mira, ¿sabes qué? yo tengo que venir en el Pucampa 10 días no vamos a moverlo a 30 ¿me dejo entender? otra combinación en la DOC se puede establecer el procedimiento ¿dónde? en el mismo convenio mental oye, como no nos sometemos a la gestión de nadie, oye, vamos a diseñar el procedimiento, acá está 5 caras, el procedimiento es así es asal, los plazos son esto, las audiencias son esta pum, 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 el lugar es este el idioma es este, pa, 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 hasta ahí o no listo eso en la práctica no sucede mucho, normalmente se usan convenios pequeñitos, entonces, ¿en qué momento habrá que fijar el procedimiento? ¿cuál es ese momento? el momento ideal es el acta de instalación o acta de emisión acta de emisión en lo hecho francés hasta ahí, ya si el convenio fue chiquito se fija el procedimiento en el acta de instalación ya ¿hay que llegar al acta de emisión de emisión para fijar el procedimiento? no, podría celebrar un convenio un adendum del convenio y ya fijar el procedimiento incluso antes de que surja la controversia otra usted celebró un convenio de cinco caras pero dice, uy, se nos pasó unas cositas ¿pueden arreglarlo o no? si, en el momento del acta de instalar ¿dejo entender? y si nada dice nada son tan inteligentes los que van a tener que fijar las reglas del procedimiento son los arbitros ¿hasta ahí? ¿sí? ya, otro tema importante el laudo arbitral el laudo arbitral ¿qué es el laudo arbitral? ¿qué es el laudo arbitral? ya lo que pasa es que el DLA ahora ha complicado el tema y por eso me parece importante el laudo arbitral es la resolución final de un proceso arbitral ah, antes de entrar a eso ¿por qué hablo de proceso arbitral y de procedimiento arbitral? y luego cerramos con laudo miren, ¿por qué proceso y procedimiento? ¿por qué no procedimiento únicamente? porque el proceso señores hoy en día se conceptúa como un sistema de garantías constitucionales que son desarrolladas por normas de inferior rango el proceso judicial es un sistema de garantías ¿dónde está la garantía del proceso judicial? en la constitución ¿cuáles son? las nucleares contradicción, audiencia e igualdad ¿qué más hay? defensa, muy bien esa es una mega garantía sí, debido proceso y tutela judicial jurisdiccional ¿qué más? prueba, ¿qué más? cosas juzgadas ¿qué más? pluralidad de instancia muy bien, ¿qué más? motivación bla, bla, bla bla, bla se revisa todo y todo ese sistema ese diseño es el proceso se acabó ya no esté pensando que relación jurídica que te que este que te cuasi con tonterías el proceso es un sistema de garantías ¿hasta ahí? ya el arbitraje es un proceso ¿por qué? porque parte de un sistema de garantías es la constitución no lo digo solo yo lo dice el tribunal constitucional el proceso es autónomo y sustantivo ahí en realidad el tribunal no citó pero ese es un apotegma de la escuela vasca de mi escuela en realidad es una idea de mi maestro el profesor Lorca el TC dice claramente que el arbitraje es un proceso es una realidad autónoma y sustantiva pero acá viene un detalle es un proceso porque es un sistema de garantías que parte de la construcción y está en el DLA el DLA que garantía le reconoce el arbitraje cosa juzgada ¿qué más? ejecutividad ¿qué más? pluralidad de instancias ¿qué más? motivación ¿qué más? juegue seguir jugando prueba ¿qué más? tutela cautelar ¿qué más? hay debido proceso arbitral también ¿hasta ahí? ya pero aquí viene el detalle y el arbitraje como proceso garantista necesita un procedimiento que lo instrumentalice o lo implemente ¿hasta ahí? ya ¿cómo es el procedimiento arbitral? ¿alguien puede responder a la pregunta ¿cómo es un procedimiento arbitral? el procedimiento judicial tiene tipicidad adjetiva o sea ¿cómo es un sumadísimo? todos nos pueden responder porque está regulado expresamente ¿cómo es un abreviado? igual ¿cómo es un conocimiento de conocimiento bis? ¿entienden o no? ya ¿cómo es el procedimiento arbitral? ¿tiene tipicidad adjetiva? no tiene atipicidad adjetiva ¿por qué? acabamos de jugar hace un rato con eso ¿por qué? ¿el procedimiento arbitral ¿cómo será? regla tercera apotecmo regla de oro será como las partes lo decidan ¿entienden o no? si usted quiere judicializar su procedimiento arbitral lo hace con un diseño judicial si lo quiere hacer totalmente libre de esas formas lo hace como contamos ¿entienden o no? ¿hasta ahí? ya por eso es proceso y procedimiento listo volvamos acá laudo arbitral primero ¿qué es un laudo? ¿es la decisión que concluye el arbitraje? sí pero hay más hay dos tipos de laudo según el de la A ¿cuáles son? hay laudo definitivo y hay laudo parcial ¿qué es un laudo definitivo? es el que concluye definitivo bueno la reiterancia el que concluye todo el proceso arbitral ¿y qué es un laudo parcial? es el que decide algún elemento axial vacilar del arbitraje por ejemplo hay varias combinaciones miren podría ser un laudo parcial el que resuelva una medida cautelar solicitada podría ser un laudo parcial el que resuelva una oposición o cuestionamiento a la competencia o a la patología del convenio o sea competencia de los arbitros o a la patología del convenio podría ser un laudo parcial que me comentaba justo un alimno mío si dividimos el arbitraje en dos partes primero resuelvan si es que hay responsabilidad o no laudo parcial si la hay laudo definitivo determinen el monto de la indemnisa sí hasta ahí hay laudo parcial hay laudo definitivo segundo ¿cómo es la forma el laudo? igual hay antiformalismo diferente para no aburrerlos puede haber incluso laudo virtual puede incluso haber laudo adulto cuidado al final siempre tiene que ser impreso porque si no como diablo los créditos puede ser virtual según el DLA muy interesante yo laudo de una manera Alfredo Buller lauda de otra Jorge Santistema lauda de otra ¿por qué? porque el laudo además está libre de formas hay libertad formal en realidad casi casi antiformalismo como esto es la virtualidad muy bien otra idea el laudo tiene que estar motivado obviamente hay que motivar hay que justificar la decisión arbitraria ¿hasta ahí? tercera idea ¿cómo se motiva un laudo de derecho? ¿cómo se motiva un laudo de conciencia? la motivación es distinta ¿qué creen ustedes? distinta solo una una florcita de distinción es un petalito el laudo de derecho es un imediático en el sentido que siempre tiene que utilizar la normativa un medio el laudo de conciencia es multimidiático porque puede utilizar diversos elementos medios ya saben incluir un derecho potestativamente o puede ser la ingeniería química puede ser la enología puede ser este la gallística puede ser lo que usted tiene la gana ¿no es lo que me digan? ¿sí? ¿sí? ya para dejarnos de martirizar un par de cositas finales miren el laudo puede ser sometido a un recurso hoy en día solo existe un recurso vacilar antes existían en realidad hay dos ya antes existían tres que era la apelación contra el laudo me refiero la anulación y la casación hoy existe solamente la anulación y la posibilidad de casación pero vacilarmente el principal recurso es la anulación y a ello me abocaré en estos pocos minutos ¿qué es un recurso anulación? ¿qué persigue un recurso anulación? como el término mismo lo dice miren anulación ¿qué persigue? anular el laudo o sea aquí no es que te van a enmendar la plana no es que alguien va a eliminar y decir así se decide no es simplemente anular como en francés caser quebrar romper hasta ahí listo ¿cuándo pueden anular mi laudo? la anulación ya saben puede ser total o puede ser parcial ¿cuándo pueden anularlo? únicamente todas las causales reguladas son por errores improcedentos en el procedimiento errores que tienen que hacer con las garantías procesales y las categorías del arbitraje por ejemplo se rompió el debido proceso arbitral cuadro de la prueba lo que más es lo que más lo que más la prueba